Con millonarias inversiones, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, atendió la otra Risaralda en el municipio de Huática. El gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas trabajó por la inclusión y la equidad de los más de 61.404 huatiqueños y para ello invirtió cerca de 7.800 millones de pesos, contribuyendo con el fortalecimiento de los diferentes frentes sociales, administrativos y territoriales del municipio. Maravilloso, excelente. ¿Por qué? Porque es un señor que se preocupa mucho por la pobreza, sobre todo en la niñez, en la persona adulta. En aras de contribuir al desarrollo del municipio y por medio del trabajo con la comunidad, Tamayo Vargas atendió a la población más vulnerable de Huática. Por eso, la generación de empleo y el cumplimiento con los compromisos adquiridos caracterizaron a esta administración sentimiento de todos. Muy bueno, porque él se afana mucho por todos nosotros los pobres, nos colabora mucho, es un buen gobernador. Desde la administración y con sus diferentes acciones y gestiones, Tamayo Vargas continúa desarrollando su labor desinteresada por una comunidad que, con su respaldo, ratifica que este gobierno piensa en la otra Risaralda. Ha ayudado mucho a los ancianos, a los de las escuelas y todo, porque les ha traído computadores y todo para el estudio. Cerca de 446 millones de pesos invirtió la administración de Víctor Manuel Tamayo Vargas en el mejoramiento de infraestructura vial, deportiva y educativa de Huática. Y consciente de que los municipios alejados también tienen derecho al disfrute de escenarios de lujo, construyó una piscina con una inversión de 150 millones de pesos y mejoró el estadio del corregimiento de Santa Ana. Enviarle un mensaje de agradecimiento al gobernador del departamento, ya que Santa Ana requería de este escenario hace aproximadamente unos 15 años que veníamos haciendo una labor en todas las instituciones, hasta que llegó el doctor Víctor Manuel y por fin volteó los ojos hacia Santa Ana y nos regaló una obra tan importante como lo del estadio. La construcción de un muro de contención y mejoramiento de la institución educativa San Clemente, que beneficia a 95 alumnos gracias a una inversión por más de 19 millones de pesos, son las principales obras educativas que reflejaron la mano solidaria del gobernador Tamayo Vargas. Este es un espacio para que canalicen esas energías y empiecen a buscar mecanismos de defensa ante esta problemática. El deporte es una de ellas. Hasta este año el municipio no contaba con un espacio acuático donde ellos pudieran expresarse deportivamente. Ahorita lo tenemos y se están adelantando procesos deportivos con respecto a este deporte. En cuanto a infraestructura vial, más de mil habitantes de la zona rural se beneficiaron con la reparación y mantenimiento de las vías Guática-Santa Ana, Santa Ana-Travesías-Umbría y la construcción de cunetas y transversales en las veredas Buenos Aires, El Silencio, El Paraíso, El Tigre y Corinto Bajo. Estamos haciendo una obra de mejoramiento de vía en todo el sector conocido como La Loma, la vía rápida que comunica al corregimiento de Santa Ana con la cabecera municipal. ¿En qué consisten los trabajos? ¿En mejoramiento y adecuación de los laterales de la vía para que las aguas puedan fluir por los costados, para que así tengamos un mejor fluido de vehículos a lo largo y ancho de todo el municipio? Se siente uno muy contento de saber que ya tiene la carretera y que ya no hay tanto barro, como se mantenía anteriormente, que llegaba uno embarrado y sí, mucha pereza salir así. Cada uno de estos logros y esfuerzos de la Administración Tamayo Vargas se materializan en la generación de 105 empleos y en el mejoramiento de la calidad de vida de los guatiqueños. Muchas gracias al alcalde y al gobernador porque la vía quedó muy buena. La reactivación de la cadena láctea es una de las principales labores que desde el gobierno de Víctor Manuel Tamayo Vargas se hace por los ganaderos de Guática y muestra de ello el mejoramiento de la planta de lácteos del corregimiento San Clemente, Corelac, con la cual se beneficiaron 120 familias gracias a un aporte de 255 millones de pesos. Bueno, gracias a los aportes que ha realizado la gobernación de Risaralda, la planta Corelac Cooperativa Regional Lechera ha podido sostenerse hasta el día de hoy, generando empleos directos e indirectos. De otro lado, el apoyo a la construcción del invernadero de flores en San Clemente, el fortalecimiento productivo y la dotación de beneficiaderos de café, especialmente en el Colegio Santa Ana, implicaron inversiones por más de 2.447 millones de pesos. Excelente, hemos recibido mucho apoyo por parte de la gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. En años pasados tuvimos 50 beneficiarios en plátano, para una hectárea de plátano, que recibieron un millón de pesos, un aporte muy significativo de la gobernación. Para el gobernador de Risaralda, el campo es una oportunidad de empleo para las familias risaraldenses, y por eso dotó infraestructura al sector agropecuario de Guática por 223 millones de pesos. Además, se invirtieron más de 315 millones de pesos en fortalecimiento empresarial de cultivadores de mora, plantas aromáticas y peces, así como en la asociatividad de productores agropecuarios. De igual manera, el gobernador nos viene colaborando con el tema de certificación de predios pecuarios. Estamos en el proceso de la certificación de 15 predios, que eso para el municipio es un gran logro. Podemos certificar el primer predio en el país libre de brucelosis y buenas prácticas pecuarias inferior a 8 animales. Los recursos asignados por la gobernación de Risaralda se han visto reflejados en el fomento de la siembra del plátano, maíz y fríjol, establecimiento de cementeras y otros proyectos agropecuarios, que beneficiaron a 882 familias con la siembra de 353 nuevas cuadras y la generación de 380 empleos. Estuvimos una capacitación siempre como de unos 3-4 meses, estuvimos yendo a Guática, aquí también en Santana, también estuvimos capacitaciones ahí, nos han servido mucho, porque sí, como nosotros trabajábamos, que nosotros trabajábamos de cualquier manera, ¿cierto? Y ya había las capacitaciones, pues sí, ya poniendo más orden. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, el gobierno de Tamayo Vargas invirtió cerca de 258 millones de pesos en Guática, para proyectos direccionados a la consolidación de sus fortalezas turísticas y empresariales. En el corregimiento San Clemente, 50 familias generaron su propia Asociación de Cultivadores de Mora, a quienes esta administración les ayuda en la comercialización. Me parece buena, porque compran el producto ahí, y tiene buenas entradas. Con el fin de garantizar la competitividad y el emprendimiento, fueron destinados 90 millones de pesos para el apoyo de 21 iniciativas de desarrollo tecnológico. Se capacitaron 46 emprendedores y se apoyaron 23 artesanos en el Centro de Desarrollo Artesanal. Y la cooperativa, pues lo defiende a uno en los precios, porque la cooperativa, pues es un medio que compite con los intermediarios. Entonces sí, lo favorece a uno mucho la cooperativa, los abonos más baratos. Cerca de 88 millones de pesos en capacitaciones a 300 prestadores de servicios turísticos, realización de caravanas y actividades de promoción, hacen de Huática un destino turístico de aventura. Todas estas iniciativas son sentimiento de toros. Con una inversión que supera los 559 millones de pesos, la Secretaría de Planeación Departamental, a través del instrumento de presupuesto participativo, mejoró la calidad de vida de los huatiqueños, con la entrega de viviendas, vías y el apoyo a hospitales y al transporte escolar. Han adelantado programas para mejorar la calidad de vida de los huatiqueños en la medida en que hemos logrado cofinanciar varios proyectos. Hemos tratado de adelantar siempre, en miras de participar tanto a la Gobernación como al municipio, de proyectos de mejoramiento de red vial. Hemos mejorado bastantes metros, kilómetros, Placabella para el municipio. Adicionalmente, la Secretaría de Planeación invirtió cerca de 600 millones de pesos para la adquisición y el mantenimiento de tierras destinadas a la conservación y a la recuperación de las microcuencas. Las diferentes inversiones encaminadas a la equidad y a la inclusión social de los pobladores de Huática se evidencian en el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Rizaralda Sentimiento de Todos, donde la calidad de vida siempre fue una premisa. Con modelos educativos creados por el Gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, Rizaralda se destaca a nivel nacional como un departamento ejemplo de iniciativas que fortalecen la educación. Y por eso, en Huática, con una inversión que supera los 852 millones de pesos, el mandatario logró beneficiar a 2.000 alumnos de los casi 4.000 matriculados en el municipio. Bueno, la institución educativa del Instituto Huática es una institución que tiene 10 sedes educativas y se ha visto beneficiada con el señor Gobernador con los programas de los kits escolares que se repartieron a todos los estudiantes, tanto de la zona rural como urbana. Tenemos el programa de almuerzos escolares acá en la zona urbana y en las 9 sedes rurales tenemos los refrigerios escolares. Con una inversión por más de 60 millones de pesos, los niños y jóvenes huatiqueños sienten el respaldo del mandatario que les entregó 3.000 paquetes y zapatillas escolares para que no haya ninguna excusa que impida la permanencia de los estudiantes en las aulas de clase. Muchas gracias al Gobernador porque con las zapatillas podemos venir a estudiar al colegio, nos reciben y el kit escolar porque es muy bacano con el kit escolar porque uno escribe y agradecerle al Gobernador porque nos ha ayudado con este regalo que es muy buen Gobernador y que ojalá que se vuelva a lanzar otro año. Muchas gracias. Además del programa UPA Estudiar, otros 900 estudiantes se beneficiaron con la estrategia ONDAS gracias a una inversión por más de 12 millones de pesos, mientras que 3.000 estudiantes y docentes se actualizaron en ciencia, tecnología e innovación en las aulas móviles. Él ha llegado acá con sus recursos escolares, dotación de personal, con sus zapatos, con sus uniformes. La comunidad está muy, muy contenta al saber de que es uno de los gobernadores que se ha preocupado por el bienestar social, económico de dichos alumnos. Cizaralda Profesional, que enmarca la labor social del Gobernador Tamayo Vargas, cuenta con 22 estudiantes beneficiados. En este municipio, el departamento asignó 110 millones de pesos para garantizarles el transporte y alojamiento de estos jóvenes que se preparan para el futuro. Contar con calidad en la prestación de servicios de salud es una necesidad básica de los rizaraldenses. Particularmente en Huática, los habitantes de la zona rural carecían de un buen puesto de salud. Para ello, el gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas fortaleció el que está ubicado en el corregimiento de San Clemente para beneficiar a los cerca de 16.000 huatiqueños. Se logró gracias a la gestión de la gobernación, donde está ubicado, el puesto de salud está ubicado en Masellá, en la parte de Masellá, quedaba un poquito aislado de lo que era la plaza. Lograron el objetivo, la gobernación ayudó, esto está hace un mes o dos meses que lo inauguraron. Rico, tiene medio ambiente, un espacio más amplio para las personas, una mejor atención. Cerca de 1.100 millones de pesos invirtió este gobierno en la salud de estos habitantes con la confinanciación del régimen subsidiado, asistencia médica para desplazados, vigilancia y prevención de enfermedades, entre otras actividades. Una obra muy maravillosa, muy buena, porque pues mire que nos evita la bajada aguática. Acá nos queda más cerquita para todas nuestras consultas. En las escuelas saludables se beneficiaron 3.304 niños. Además, 100 agricultores recibieron paquetes médicos, capacitaciones y dotaciones en seguridad laboral. La vacunación gratuita de 911 caninos y 391 felinos, la descentralización y fumigación de 1.800 viviendas, son otros programas desarrollados por la Administración Departamental para el Bienestar de los Pobladores. Sí, es muy bonito y, no pues, sin palabras, sí. Me parece un hospitalito. Gracias, que nos dio un hospital muy bonito. Ellos dicen eso, el hospitalito. La desnutrición es un índice de pobreza extrema que el gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas combate con su programa RISA, que para el municipio de Guatica llega a 6.524 personas, gracias a una inversión por más de 722 millones de pesos. En 76 puntos de atención, los guatiqueños cuentan con una opción para recuperar su sana alimentación. Queremos agradecer en nombre del Instituto Guatica, al gobernador y a sus colaboradores por el apoyo que brindan a la institución y, de verdad, que vienen haciendo un buen papel en pro de la gente o de los niños menos favorecidos del municipio. La entrega de 2.592 almuerzos escolares, así como el almuerzo a más de 60 abuelos, garantizan el cuidado alimenticio de niños y adultos mayores, que son también atendidos con jornadas lúdicas y psicológicas. En el momento se viene trabajando con el programa de Risas, Comedores Calientes, también se está trabajando con el programa de artesanías por parte de la gobernación y, al igual que, programa con caritas diosesanas y la gobernación con manualidades y actividades lúdicas para los adultos mayores del municipio. Gracias a Dios y al gobernador por los almuerzos. En su labor social, el gobernador entrega mercados a las familias más vulnerables del municipio. Allí, 1.354 hogares con carencia de recursos económicos recibieron los mercados, gracias a una inversión que supera los 113 millones de pesos, mientras que 587 huatiqueños se capacitaron en culinaria nativa, una estrategia que rescata las tradiciones culinarias de nuestra región.